¡Ya era hora, héroes! ¡Ponizuki y Luna necesitan ayuda! ¡Los robots de Romeo están disparándole a todo lo que ven para entrar! ¡¿Qué es lo que quieren?! ¡Nuestros cristales! ¡Hice un campo de fuerza! ¡Pero siguen disparándole! ¡Ayúdenlos! ¡Eso suena muy mal! ¡Imagina lo que Romeo podría hacer con los cristales lunares! ¡Por mis bigotes! ¡La fábrica de Romeo ya casi voló hasta el espacio! ¿Debe estar controlando su ataque lunar desde ahí? ¡Hay que detenerlo! ¡Resista al lunes! ¡Al búho deslizador! ¡Roberto! ¡Quiero otro grupo de flybots hacia la luna! ¡Y mejor en los transmisores de radio! ¡Mi ejército de flybots no es nada si no recibe mis instrucciones geniales! ¡Amo! ¡Amo! ¡Robot! ¡Reporte de Estado! ¡Estamos atacando la fortaleza de Luna! ¡Pero la niña de la Luna nos dispara con sus rayos! ¡Y duelen mucho! ¡Esfuércete! ¡Mis computadoras examinan los lunaguadís del campo de fuerza! ¡Suelta poco para que descubra su punto más débil! Los héroes en pijamas. Cambio de planes, robot. Te quiero ahora mismo aquí. Necesitamos esos cristales. ¿Recuerdan qué vamos a hacer cuando los tengamos? El baile de la victoria. ¡No! Bueno, sí. Pero solo después de que haya completado mi plan increíblemente malvado. ¡Por mis bigotes! ¿Qué le está pasando a mi gato móvil? Debe ser por culpa del cristal. Romeo está jugando con él. No puede ser. ¡Mi gato móvil! Hemos pasado por tantas cosas juntos. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Luna! ¡Salta! ¡Un deslizador! Creí que nada podría ir peor. Al menos los tengo a ustedes, polillas. Debo encontrar a Catboy y a Keiko. Aún no es muy tarde. Si no puedo llevarme todos sus poderes de una vez, lo voy a hacer poco a poco. ¡Obedezcan a su amo! ¡Ah! 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 Ya lo sé, gatito. Ya es medianoche. ¿Qué estoy haciendo aquí? Hmm. ¡Esto es una catástrofe! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y dónde está Olulet? ¿Eh? ¡Alto! ¿Lo va a dejar de intentar? ¡Olulet! ¡Somos nosotros! ¡Olulet! ¡Oh! ¡No! ¿Han? ¿Olulet? ¿Quién es? Hola, chicos. ¿Listos para Algebra? Vamos. No quiero llegar tarde. ¿Algebra? Pero, ¿qué hay de anoche? ¿Qué hay de anoche? Todo salió muy mal. Ah, sí. ¿Recuerdas el ataque a la luna? Y luego, ¿Romeo usó su fábrica voladora para robar el cristal en pijamas? Hay que detenerlo antes de que haga algo realmente terrible. Depende de nosotros. ¡Los héroes en pijamas! ¿Depende de los héroes en qué? ¡Los héroes en pijamas! ¡Qué graciosos son, chicos! Pero, no bromeamos. Entonces deben tener unos sueños asombrosos. ¡No son sueños! ¡Salimos todas las noches! ¡Yo soy Catboy! ¡Yo soy Gecko! ¿Y tú eres...? Yo soy Amaya. ¡Vamos a clase! Romeo debió hacerle algo al cristal. ¡Le quito sus poderes! ¿Acaso crees que...? ¿Qué? ¿También le había quitado sus recuerdos como heroína? Creo que ya lo olvidó todo. Debemos hacer que recuerde. No podemos enfrentar a Romeo sin ella. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Súper velocidad! ¡Vamos! 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 ¡Alas de búho torbellino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás aduinando mi trabajo! ¿Una vez? ¿Y a ustedes qué les está pasando hoy? ¡Estamos rodeados! ¡No me gustan! ¡Son demasiados! ¿Eh? Soy Yurulet. De los héroes en pijamas. ¡Dotiantes! ¡Te van a disparar! ¡Durante la noche a salvar el día! ¡Alas de búho torbellino! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Está de regreso! ¡Sí! ¡Muy bien, Yurulet! ¡Sí! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué son esas cosas? Creo que son parte del cristal en pijamas. Querían que recordara. No debimos darnos por vencidos contigo. Amaya, tú siempre fuiste una de nosotros. Descuiden. Anoche, olviden lo que significa ser un héroe en pijamas. Hacer lo correcto. Ayudar a quien requiere ayuda. Incluyéndote a ti, Luna. ¿A mí? A ti también, Polizuki. Las ayudaré cada vez que lo necesiten. Lo prometo. Aunque sea algo grosera contigo a veces. Jamás debí permitir que eso importara. ¡Sí! Bueno, si ya terminamos con todas las cursilerías, ¿por qué no atrapamos a Romeo? ¡Sí! Ok, necesitamos un plan. Me están llamando otra vez. ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es un Gecko Móvil! ¡Increíble! ¡Un Gecko Móvil nuevo! ¡Fabuloso! ¿Y para mí qué hay? ¡Un asiento junto a mí, socia! ¡Es hora de ser héroes! ¡Sí! ¡Geckos galopantes! ¡Hay que detener a Farrow Boy! ¡El poder del templo es mío! ¡Gecko! ¡Te tengo! Farrow Boy drena los poderes del cristal. Así que también está drenando nuestros poderes. ¡Oye! ¿A dónde vas? Ahora que tengo el control de este templo, también tomaré el control de sus carrozas, del agua y del cielo. ¡Tenemos que detenerlo! ¡No podemos! ¡Perdemos nuestros poderes! ¿Qué hacemos? ¿Acaso dijo es hora de ser héroes? ¡Pero solo es un gato! ¡Pero es Catboy! ¡Y es un héroe en pijamas! ¡Con eso basta! ¡Debemos hacer algo antes de que perdamos todos nuestros poderes! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ro! ¡Amigos! ¡Por el poder de Raph! ¡Oye! dossier! ¡ Kawi kia! ¡Bien hecho gatito Catboy! ¡No lo suficiente! ¡Sin poderes! ¡Gato inútil! ¡Hora de teletransporte! ¡Hasta pronto, héroes en pijama! ¡Soy yo, Newton, en la luna! ¡Farrow Boy está en la luna! ¿Farrow Boy? ¡Pronto, vayamos adentro! ¡Rápido, rápido, rápido! Debió usar un hechizo. ¡Busquen cualquier cosa mágica! Hay cosas antiguas por todos lados. ¿Cómo haremos para encontrar algo que sea mágico? ¿Y si investigamos la cosa brillante de ahí? A Polizuki le gustan dibujos de gatito. ¿Quién es ese niño? ¿Y qué está haciendo en mi fortaleza? ¿Chicos? ¿Y la Esfinge? ¡Descuida! Hay más de un hechizo en este pergamino. Solamente hay que descifrar estos jeroglíficos. ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de ser héroes! ¡Usen sus trajes! ¡Geiko! ¡Necesitamos tu superfuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Geiko! ¡Estamos en posición! También estamos listos. ¿Saben cómo revertir el hechizo? ¡Descuida! ¡Ya lo descifré! Los jeroglíficos son fáciles. ¿Polizuki teletransporta al ave y al gatito ya? Soy el monarca todopoderoso. La luna solo es el primer paso. Yo voy a conquistar otros planetas. ¿Tus planes de dominación incluyen a un gato espacial y un insecto alienígena? ¿Qué? ¡Ahora! Gato asombroso, gato de roca. ¡Debes volar a casa ahora! ¡Sí! ¡Seré una estrella de una forma diferente con mancha y todo! ¡Club Ninja Lino! ¡Están listos! ¿Listos para qué? Para el gran juego. Para lo que hemos entrenado. ¡Para atacar su cuartel! ¡Tienenlo por completo! ¡Oh, no! ¡Tienen de tu móvil! ¡Es hora de ser héroe! ¡Get Boy! ¡Usa tu super velocidad para interceptar a los ninjalinos! ¡Que Gecko se adelante al cuartel! ¡Es hora de sacar la basura! ¡Gecko! ¡Con tu super fuerza rechaza las manchas pegajosas! ¡Enseguida! ¡Super fuerza de Gecko! ¡No se queden ahí parados como unos inútiles! ¡Si no pueden abrir las puertas, entonces sáltenlas! ¡Caco! ¡Pronto! ¡Defiende! Icho! ¡Sí! Hey! ¡Gecko! ¡Activa tu camuflaje! ¡Son unos orpes! ¡Lo haré yo! ¡Aquí va la mancha! ¡Adiós, cuartel! ¡Sé como Gekko! ¡Fin de juego! Me siento... en calma. No creo que la montaña lo haya calmado. ¿Catboy Plan B? ¿Acaso te molesté, Furia Dilan? ¡Los voy a aplastar, ninja! ¡Lancen mancha gigante! ¡Por mis bigotes! ¡No va a detenerse! ¡Llegará directo a la ciudad y acabará con todo! ¡Vamos! ¡Me deshice de esa roca rabiosa y causé destrucción sin razón! ¡Esa fue doble maldad! ¡No puedo parar! ¡Llega a la cima de la montaña de la Fuerza! ¡No! ¡Otra vez! ¡Catboy, mira! ¡Llega a la cima de la montaña de la Fuerza dentro de ti! ¡Nunca leí eso! ¿Y qué quiere decir? ¡Ni idea! ¡Ok, maestro Catboy! ¡Piensa! ¡Respira! ¡Eso es! ¡Armadilan! ¡Alto! ¡No he sido un sabio maestro! ¡No he sido un sabio maestro! ¡Hasta ahora! ¡Ja! ¡Debes conquistar tu montaña interior! ¡No oigo! ¡Estoy furioso! ¡Los héroes no necesitan magia! ¡Arreglan las cosas solos! ¡Así que calma! ¡Respira muy profundo! ¡Sí! ¡Respira, Armadilan! ¡O destruirás toda la ciudad! ¡Catboy! ¡Armadilan! ¡Respira, Armadilan! ¡Sentirás más fuerza interior! ¿Más fuerza interior? ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Por favor! ¡Más fuerza interior! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Qué pasó? ¡Te fuiste! ¡Eso es lo que pasó! ¡Miren! ¡Ah, ah! ¡No esta vez! ¡Sí! ¡No vas a engañarnos otra vez! ¡Volver con el amo! ¡Es robot! ¡Corran, corran! ¡Ah! ¡Bienvenidos, mis peludos amigos! Permítanme presentarles a mi... ¡Increíble! ¡Máquina transformadora de peluches! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan listo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Soy tu peluche! ¡Es decir, reversa, reversa! ¡Eso jamás pasó! ¿Entiendes? ¡Bien! ¿Dónde estaba? ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy tan listo! ¡Por eso roba los peluches de todos! ¡Para convertirlos en muñecos de Romeo! ¡Ay, no! ¿Qué fue eso, Catboy? ¡Ah! ¡Hay que escondernos detrás del laboratorio y tomarlo por sorpresa! ¡Buena idea! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Andando! Finalmente me alegra tener compañía por aquí porque te quedas solo cuando salvas a la ciudad. Armadilan, somos tus amigos y no somos máquinas peligrosas. Bueno, eso creo. Que comience la competencia de aliados. Amo, dime qué hacer. ¡Ja! Por supuesto, amiga mía. Lo siento, héroes. Me agradan, pero no son un robot cool que hace lo que le digo. ¡Ja! ¡No es tan buena como mi robot! ¡Y lo demostraré! ¡Desafío aceptado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Robert, vamos a hacerlo! ¡Ah! 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 Por mis bigotes! ¡Ah! Solo estaba calentando. Desde ahora, va a ser segura... ...y asombrosa. Ronda uno. ¿Quién es más fuerte? Robot, carga todos esos autos. ¡Ja, ja! ¡Basta! Tengo cosquillas. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Es hora de Super Puerta de Gecko! ¡Vamos, 1-0! ¡Bien hecho, amiga robot! ¿Lista para la siguiente ronda? Si tú lo dices, amigo Armadilan. Pero un amigo no es alguien que hace todo lo que dices. Bueno, pero es divertido que lo haga. Armadilan es el jefe... ¡Por supuesto! ¿Ustedes qué van a saber de eso? Todo el tiempo están diciéndome qué hacer. Solo si haces algo que no tiene sentido. ¡Como esto! ¡Enseguida! ¡Super velocidad! ¡Oigan, Lobesnos! ¿Quieren ver nuestros poderes? Nada se compara a nuestro poder, Lobesno. ¡Fruffles! ¡Ven aquí! Solo ven aquí, ¿sí? ¡Oye! ¡Déjalo! ¡Hay que alejarlo de aquí! ¡No si antes uso mi púrtite! ¿Qué? ¡Ay, por mis bigotes! ¿Qué le pasa a los perros? ¡Yip! ¡Yip! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Súper descenso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué desperdicio! ¡Muéstranos cómo ser todo un lobo en otro lugar, Howler! ¡Vamos! ¿Howler? Por alguna razón los lobes nos creen que Ruffles es Howler. Tal vez si encontramos a Howler, podríamos cambiarlo por Ruffles. Usaré mi oído felino para buscarlo. ¡Oído felino! ¡Ya lo escuché! ¡Es por ahí! Creo que escuché una risa aguda. Y también un poco malvada. ¡Es Luna! ¿Qué estás tramando, Luna? Oh, solo juego con mi nueva mascota. ¡Ya basta! Despeinas mi cabello. Me aburro con mis polillas. Este perro es mucho más emocionante. Por última vez, no soy un perro. Ahora hasta apenas siento por Howler. Muy poca. Hay que sacarlo de ahí. ¡Consíganse una mascota! ¡Oh! 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 Oye, amigo, te ayudaré con eso. ¡Oh! ¡Ew! ¿Qué es eso fue lo que convirtió a este ninjalino en… en un lobo lino? No, lobo lino. Eso no es un juguete. ¿Ya basta? Oye, déjenlo en paz, niños en pijamas, ya es parte de la manada. No por mucho tiempo y los voy a hacer pagar por habérselo llevado. ¡Dedos ninja ninja ninjalinos! ¡Dedos ninja ninjalinos! ¡Qué ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una llena! Muy bien, Lobolino. ¿A qué te refieres que ser un Lobolino se ve bien? No están aquí para verse bien. Están aquí para obedecerme. ¡Saltos Ninja! ¡Vuelvan aquí! ¡Ahora atáquenlos! ¿Qué? ¡No! No pueden convertirse en Lobos. Piensen en lo que dejan atrás. Sus poderes Ninja. A su maestro. ¿De qué me perdí? ¡Gecko! ¡Hululet! ¡Hola, chicos! ¡Catboy! ¡Lo hiciste! ¡Eso es! ¿Y qué son esas lunas de colores? Allí guardo los poderes de tus amigos. ¿Y qué crees? ¡Tú sigues! ¡Sí! ¡Yo no lo creo! Polizuki, ¡tras él! ¡Catboy! ¡Cuidado con la polilla! ¡Tiene poderes especiales! ¡También yo! ¡Ven por mí, polilla! Atrápalo como a los otros para quitarle sus poderes también. Y no habrá más héroes en pijamas. Ahora, si me disculpan, voy a ver cómo le va a Polizuki. ¡No se muevan! ¡Rayos! ¡Se me olvidó! ¡No pueden! ¡Ah! ¡Ach! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja-ja-ja-ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero... Solo espero que Catboy sepa lo que está haciendo. ¿Escuchaste eso? Se parece a robot en pijama. ¡Ahí está! ¿Puedes sacarnos de aquí y rápido? Pronto. Luna volverá en cualquier momento. ¡Es inútil! Debe haber una forma de salir de aquí. No es momento para música, robot en pijama. En especial, ópera. Creo que ya sé lo que está tramando. Y vale la pena. ¡Está funcionando! ¡Y robot en pijama, sigue! ¡Ah! ¡Robot en pijama! No es tu culpa, robot en pijama. Sí. Luna nos distrajo a propósito. Vamos, amigo. Ayúdanos para que podamos recuperar ese cristal. ¡Ah! Ambos prepárense para despegar. Ah, hogar dulce hogar. Bueno, pronto lo será. Una vez que todo esté funcionando. Espera que esté terminado. ¿Sabes? Nunca entendí esto del secuaz. Pero, debo admitirlo. Me gusta tenerte y darte órdenes. Bien. ¿Qué nuevo nombre te gustaría? Poliyina, Polivela... ¡Polizuki! Ahora solo falta el toque final de mí. Está bien. Nuestra fortaleza. Muy bien. Busquemos todo lo lindo que hay en la ciudad. Ajustó nuestros trajes para que nuestros poderes funcionen igual que en la Tierra. Gracias, robot en pijama. ¿Qué es eso? Sea lo que sea, seguramente Luna lo está controlando. Chicos, miren. Se lleva cosas de la ciudad para ponerlas en la Luna. ¡Tenemos que detenerla! Pero también hay que proteger la ciudad. Hay que detener toda esta destrucción, Armadillan. ¡Únete y sea un héroe! ¡Yo ya soy un héroe! ¡Y es hora de darle una lección a Romeo! ¡Gecko! ¡Tengo una idea! ¡Super Rayas de Gato! ¡Sí! ¡Super Agarro de Lagarto! Y... ¡Super Fuerza de Gecko! ¡Eso no es ser un héroe! ¡Solo destruyes cosas! ¡Te ayudaremos a vencer a Romeo! ¡Basta ya! ¡Yo puedo hacerlo! Creo que solo somos tú y yo, Armadillano. ¿Oíste eso, robot? Armadillano. Muy bueno, amo. Tengo mis momentos. ¿Villano? ¿Villano? ¡Un villano poderoso! ¡Juntos detendremos a los héroes en pijamas y conquistaremos el mundo! ¿Qué dices? ¿Socio malvado? ¿Lo quieres volver a intentar? ¡Yo! ¡Yo! Yo creo que no, Romeo. Verás, soy un héroe, como los héroes en pijamas. ¡Oye, no hagas eso! ¡Me avergüenzas! ¡Te metiste con el héroe equivocado! ¡Considerate advertido! ¡Oye!